Hola a todos y bienvenidos a mi canal a un nuevo video sobre un juego que se llama The Fear 2 Osea que seria el miedo 2 Bueno Se supone que es la continuacion del primer juego Si pensaron ustedes que ahí terminaba la cosa pues nada que ver He visto la historia y dice Entonces todo fue un sueño Nada de esto ha sucedido Tengo que salvar a mi familia Ya que Marta los tiene todavía atrapados Y tengo que hacer algo Pero porque Marta no me deja Porque esta haciendo eso Prácticamente nos relata de que Marta esta haciendo esto Porque como nosotros la dejamos O la apartamos de la hija Prácticamente como que se esta vengando de nosotros Pero tenemos que hacer algo para que este demonio nos deje en paz Y bueno Con eso ya queda en claro que con el juego va a ser super diferente todo A ver que dice Y si todo fue una pesadilla Tengo que asegurarme de que mi hija este a salvo Necesito encontrar la llave de su habitacion Y entrar a su habitacion Sugerencia Los objetos brillantes seran tus misioneros Ya lo sabíamos Ya lo sabíamos A ver Ahí esta Osea Ahí esta la cosa Por ahí anda Marta Espero que no nos intente matar esta vez Marta Me aseguraré de que mi hija esta salida Osea Ya la encontramos Ya la rescatamos Que esta sucediendo Este no es mi hogar Donde esta mi esposa y mi hija Necesito encontrar la llave para salir de esta casa Buena idea macho A ver No la encontramos No la encontramos Aquí le he dado una imagen para Para mi mamá Madre mia Un cuarto así Y ya imagínense Un cuarto así de extenso Ok Mi esposa me dijo dos notas Necesito encontrarlos Y descubrir que esta tratando de decirme Soy yo Escucho como unos relatos Ahí Si claro Con eso me vas a asustar Tengo que exagerar Eso no da miedo A ver Ese es uno Vamos a ver Ah Es el reloj El relato dos Por favor Ayúdanos Si claro Con eso me vas a asustar Ahí hay otro por allá Ay Pero este es el estante Tengo que dar vuelta Madre mia Osea Me da gusto Que sea un juego ya mejorado Miren las gráficas Me encantan bastante Pero Esto siempre me ha caído mal En los juegos de terror Que Tienes que estar dando Un montón de voltonazos Osea Un montón de vueltas Y te cuesta llegar A lo que necesitas Madre mia A ver Que dice No puedo encontrar A nuestra hija Segura Yo la encontré Pero no se donde esta Ahora Ok No va mal Cosas extrañas Estan ocurriendo De Piensas esto De verdad Necesito un cuchillo Para protegerme Y deberia Conseguir Las llaves Para salir de la casa A ver Como vas a A ver Si te diste cuenta En el anterior juego No conseguimos Matarla Ni siquiera con el arma Con la que nos quiso matar A nosotros Asi que Como vas a proteger Bueno Como vas a hacer Para matarla con un cuchillo No entiendo eso Muy bien A ver Yo pensaba que aquí estaba En la librera Pero no Tengo que caminar Eso es lo que me cae mal Siempre tengo que caminar A ver Una estaba De este lado No se si esa es la llave Y este será el cuchillo No Esa es la llave Este es el cuchillo Vamos a protegernos primero Lo primero es la protección Ahí esta A ver Ah no más Eso no es un cuchillo Es una Como se le llama A estas cositas A ver Ahí esta Como se le llama A estas cosas Ah si Eso no es un cuchillo Es un machete 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 Eso no es un cuchillo Es un machete Vamos 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 Quítate 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 Me he quitado el arma Mi sencita no me la quito ahora Ok ya tengo Atrevida la La Marta Me quiere quitar Mi única arma Que tengo Que se encuentre su propio machete Yo no se lo voy a dar Oh no Ella consiguió a mi hija A donde fueron Necesito revisar Todas las habitaciones Para encontrar Si claro Revisa todo Como siempre Te has fijado Que me ha costado Por lo menos Conseguir algún objeto A ver Por lo menos Esto me avisa Donde puede estar No Madre mía Debo un montón de puertas No Odio esto Ey 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 Ahí esta Pero solo esta ella A ver Quiere como hablar No se Se escucha algo bizarro Será que esta acá Algo esta agarrando Necesito escapar Es que te quiere dar un abrazo Joder A ver Es un buen juego No es broma Da un montonazo De miedo Y tiene buena gráfica Lo malo es que Tiene un monton de cosas Donde tiene que ir A ver Deja de susurrar Y habla bien A ver Revise todas las habitaciones Mi hija no esta aquí Debo dejar la casa Ey Buena idea Al fin dices algo Productivo A ver Que un montonazo De cosas No puedo escapar De este demonio Necesito Seguirla Y Al sótano Y enfrentarme a ella Claro Claro Lo más lógico Morirte A ver A ver Ahí me daba algo Yo vi algo brillante Por ahí Si si Es algo brillante A ver Madre mía Otra vez Esta Marta Si es mordelona La verdad Es muy mordelona Ok A ver Yo vi otra cosa Brillante Por ahí Si no me equivoco O si mis ojos No fallan Creo que vi algo Más brillante Por ahí Creo que no Creo que no Creo que no A ver El objeto Ha desaparecido ¿Cómo así? O sea Que tengo Ah ya 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 lo vi Ya lo vi A veros Ahí está Creo que Esa es otra llave Si es otra llave ¿Qué está agarrando? No me lo he Es que Suéltame Otra vida Mordelona Es mordelona También Hay que aclarar eso Tengo que ir abajo Voy a hacerte caso Y voy a ir abajo Esta es la voz de mi hija Ella está en peligro Necesito salvarla Entonces debemos salir De esta casa Decídete por favor Ya bajamos Ya buscamos en toda la casa Ya agarramos un machetazo Ya agarramos las llaves Por Dios mío O sea Estamos dando vueltas a lo loco Y tú no te decides todavía Y dudo mucho que ella sea No, esa no es No sé pero la escucho Más Más diferente Esa no es una hija No sé si aquí es Aquí creo que es Sí aquí es Ahí está Ah pues si es tu hija Dudo mucho que sea buena Otra ¿Por qué me muerde tanto? Me encuentra saboso Creo Me encuentra algo chavoso A ver Ahí sí puedo irme Al fin macho O sea Ya me había aburrido Tanta puerta Tanta cosa Hasta de las morgueas Pues Ex mujer muerta A ver A la perica Necesito terminar con esto Debo reunir Información de los libros Para aprender A eliminar A este demonio Sí claro ¿Por qué no vas a una librería En vez de estar dando vueltas En esta casa? Por Dios Amigo Esto es todo Esto es todo Dar vueltas al azar Bueno Así lo siento Son muchas cosas De verdad Son demasiado Es demasiado para mí A ver Aquí hay uno ¿Qué dicen? No puedes huir De este tipo de demonios A ver Hasta ahorita me lo dicen Hasta ahorita me lo dicen Amigo No lo hemos descubierto El libro nos lo dijo A ver ¿Ese será el segundo O será el tercero? Creo que es el tercero No sé Me pregunto ¿Por qué me abraza En vez de pegarme Con el machete? Creo que eso terminaría Más rápido Número dos Tienes que encontrar Un cuchillo afilado Creo que ya lo tenemos No sé ¿Será ese machete El que nos va a servir Como cuchillo? ¿O qué? Será algo distinto Es que no lo sé La verdad No me explica mucho A ver Te dice Solo puedes matar Al demonio Apuñadándonos En el corazón Ay En el cocoro Que sabe A ver O sea Que me tengo que enfrentar A ella Ahí tengo que ir Que sentía que tenía Que ir a algún lado Pues no sabía dónde ¿Será que este será El final? Dígame que por lo menos Este será el final Bueno Salvé a mi hija Pero ella todavía Tiene a mi esposa Ay A la perica ¿Por qué no la deja? Ya tienes a tu hija También necesito salvarla Sí, claro Debería encontrar Una pista Dentro de las notas En la casa ¿Una pista? ¿En serio? ¿Una pista? Aquí veo tres pedacitos No encuentro una A ver Número uno Amas tanto a tu esposa Nunca la recuperarás ¿Estás segura? Tengo Tengo un machete Creo que te puedo mochar la mano What the fuck Madre mía Eso sí me asustó De todos los sustos Que he conseguido ver ahorita Ese fue el que más me asustó A ver Esa creo que es la segunda Digo yo A ver Ay Cuesta un poco Ay no es la tercera Si quieres salvarla Ven a nuestro antiguo hogar A nuestro antiguo hogar Sí claro El anterior viejito Que tanto tronaba Ey ¿Dónde está de acá? A ver A ver A ver Tiene que haber una puerta Por acá No No hay una puerta Entonces por qué me muestra eso No veo nada Y allí se nota Como que se está dentro Ah ya 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 Es que hay más corredor Ay que bobo soy Segundo No me gustaría lastimar A nuestra hija Pero matar Pero mataré A tu esposa Estoy seguro Que hasta él puede decir Mátame a mí No a ellos A ver Es hora de deshacerse De este demonio Después de salvar A mi esposa Terminaré con esto Está de rodillas Le está pidiendo de rodillas A ver Si no me equivoco Es irme Si hay una puerta Me entro A ver No pues no es corredor Bueno es lo mismo Lo mismo porque Tengo que entrar De todas maneras En el corazón En el corazón En el corazón Gracias por acompañarnos En esta aventura Aterradora No tanto Pero bueno Completaste con éxito El modo de escenario Hay 20 capítulos Más para descubrir Para que tú descubras Bueno para que tú disfrutes Dice Necesito encontrar Las llaves Para salir Del Patio frontal Vista Los objetos brillantes Serán tus misioneros Creo que este Otro Otro juego No sé Voy a volver Modo de historia Modo de historia Si ya terminamos Modo de historia Caos Bueno Creo que si Ya terminamos Modo de historia Bueno Al parecer Creo que al fin Nos libramos Al Punchar Del corazón Creo que si Al parecer Si conseguimos Salvar A nuestra familia En el otro Creo que conseguimos Que todos mueran Que al final Nosotros también Morimos Porque no le pillamos Bien Y el tipo ese Solo le pega En lo que es En el hombro Y es por eso Creo que nos mata Nuevamente Pero se supone Que todo eso Fue un sueño Fue como Una pesadilla Malévola Que hizo Marta Para que nosotros Viéramos Que hubiera sucedido Si hubiera pasado eso Y bueno Este es el final Bueno Diría yo Lo bueno Es que por lo menos Ya completamos Las dos historias Que hay de Fear Y ya sabemos Que termina en bien Y bueno Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Denle like Suscríbanse Y nos veré En el próximo video Hasta la próxima